Cuando regreso a mi tierra Vengo unos conores del cielo ocultando al padre sol Detrás, detrás de las montañas Cuando cae la noche veo a mis hermanas estrellas engalarando el cielo Junto a la puerta y tejer la luna Quiero tejer las vivencias de mi pueblo De múltiples colores que reflejen su belleza y su armonía Nuestra tierra es ensamble de artes Y en tus venas fluye la inspiración Cuando veo en tus galerías plasmas tus sentimientos a mi pueblo Y puedo escuchar tus voces en las melodías de tus tierras En el canto de la lluvia, en el canto de las aves, en el canto de la tierra En el canto de las tiendes los abuelos por las calles caminar, me inspira esperanza de vida, me inspira esperanza de vida, quiero tejer las vivencias de mi pueblo, de múltiples colores que reflejen su belleza y su armonía. La dinamid, ya no hay un gikikot, a wikim atyoshawé, román ya gochlem, batak asleem. La dinamid, ya no hay un gikikot, a wikim atyoshawé, román ya gochlem, batak asleem.